Así como el coronavirus, la otra pandemia que azota al país, la de la inseguridad y la violencia, no deja de crecer. Y esta vez debemos iniciar por los feminicidios, que durante el mes de agosto tuvieron un incremento del 6.9% en su comparación mensual. Esto de acuerdo con los datos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Pero esto es solo el comienzo, pues también se dio a conocer sobre el repunte que han tenido los homicidios en el país, el cual ha sido del 2.8% en el octavo mes del año. En lo que va de este 2020, en México han muerto 23.471 personas a causa de los homicidios dolosos. Tan solo en el mes de agosto se registraron 2.973 víctimas de este delito. De acuerdo con el reporte del último mes, los estados que siguen viéndose más afectados por este problema son Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Estado de México y Jalisco. Si bien debemos puntualizar que en su comparación anual, los feminicidios tuvieron una caída del 17.2%, si se compara este agosto con el del año pasado, los homicidios sí tuvieron por su cuenta un incremento del 1.9%. Pero en términos más generales, el problema continúa, pues la incidencia delictiva nacional reporta que en total, durante el periodo referido, durante agosto pasado, se cometieron 158.253 delitos. En este apartado encontramos al Estado de México encabezando la lista con más de 30.000 delitos cometidos en el último mes, seguido por la Ciudad de México, Jalisco, Guanajuato y Baja California. Asimismo, otros de los crímenes que tuvieron un aumento a tasa mensual fueron la trata de personas con un alza del 55.6%, el secuestro con 17.5%, el robo a transeúntes con 4.7%, el robo a casa habitación con 2.7% y la violencia intrafamiliar con un incremento del 1.2%. Los estados con menor incidencia delictiva fueron Chiapas, Yucatán, Tlaxcala, Nayarit y Campeche. En este último, tan solo se cometieron 157 delitos en agosto pasado. Finalmente, y si tomamos como referencia los meses de julio y agosto de este año, nos encontramos con que Nuevo León es la entidad que peor se desempeñó, pues ahí se incrementó la incidencia delictiva un 23.4%, mientras que San Luis Potosí es el estado más destacado, pues logró reducir su incidencia delictiva en 19.2%, lo cual es el porcentaje más alto del país. Meganoticias TBC, Rodrigo Muñoz.